Los monos carablanca que habitan en una área verde de la residencia de las cascadas de Choloma Cortés se están muriendo por parte de alimento. Esperanza Verde nos comenta sobre esta triste realidad. Hay dos monos que se murieron hace tres días, uno hace tres días y otro la semana antepasada. Ellos se están muriendo, se supone que de la hambre, ¿verdad? Porque hace como dos meses, desde el 2017 nosotros los recuperamos, los monos. Digo nosotras porque teníamos un comité. Cuando inicié a trabajar el comité se desintegró. Entonces desde ese año, 2017, los hemos recuperado hasta ahorita en enero, que no les habíamos dado comida constantemente, ellos ya empezaron a buscar y salirse del área. Ya se les dio comida un día sí, otro día no. Una, porque los costos, o sea, se me hacía mucho, ¿verdad? ¿Se lo hace personalmente? Yo lo hago personalmente. Entonces, ya también no tenía tiempo porque incluso me ha tocado trabajar largo. Entonces por eso estaba un poquito descuidado los monos. Ahora ya estoy permanentemente acá y ya voy a, con la ayuda de algunos vecinos, vamos a recuperarlos otra vez. Los monos carablanca habitan desde Belice hasta Venezuela y son una especie en peligro de extinción, llamado quien corresponda para poder salvar la vida de estos ejemplares. Sí, eso llamado se lo hacemos a la municipalidad para que tome cartas en el asunto, ya que ellos solo vienen a hacer el aseo. Pero no tanto solo es el aseo, sino mandarle comida a los monitos, porque los monitos son igual a nosotros. Y nosotros, que comemos tres veces al día. Entonces ellos ya tenían, ya estaban, ¿cómo se llama? Ya lo teníamos acostumbrado a que ellos comían los tres tiempos igual a nosotros. Ahora, cuéntenos parte de la historia, ¿cómo surge la cría de estos monos en este parque? Esto hace, desde que inició el proyecto, que fue en las cascadas, son nativos de aquí los monos. Los monos, cuando hicieron este proyecto, ya estaban ellos acá. Antes había más de 100 monos, y ahora solo hay, cuando los recuperamos en 2017, había 8. Ahorita hay 42 monos. ¿Sería por causa de apres que están muriendo los monitos? Sí, puede ser por hambre, porque, si imagina usted que coma una vez al día, se va a desnotar. ¿Cuáles eran los síntomas que tenían los monos al momento que ustedes los vieron enfermitos y que murieron? Se supone que uno tenía gripe y más que todo por hambre, porque estaban bien delgados. Los monos Carablanca forman parte de la pauna de este lugar. Son muchas las personas que visitan este lugar turístico en Choloma, y sobre todo por niños.